Ustedes van a decir, bueno, pero ¿quién más puede saber de hemorragia materna si no es el ginecobstetra? Nada más que el ginecobstetra no la atiende, quien la atiende es el anestesiólogo, porque el obstetra está sobre el campo quirúrgico. Las complicaciones ahí están, y déjenme hacer con ustedes este análisis. Cuando vemos todas las causas de muerte, entre el sistema de salud y los médicos, cargamos con entre el 24 y el 53% de la responsabilidad. Es importante, entre la cuarta parte y la mitad de los casos tuvimos responsabilidad junto con el sistema de salud. Pero cuando separamos esto y vemos cada uno de los casos que nos reportaron en este artículo y vemos cuál fue el peso específico de la hemorragia materna, los números cambian. Porque entonces, vean al hospital, del 4 al 25 subió del 21 al 33. Y entonces, ahora sí, las tres cuartas partes de esta responsabilidad depende de la organización de los servicios con lo cual se dio esa mortalidad materna. Esto es un análisis distinto, porque no teníamos la información, la teníamos muy sectorizada. Y ahora sí vemos el papel que tenemos que cumplir como hematólogos. ¿Por qué? Porque estas pacientes fallecieron casi el 40% por hemorragia y otro porcentaje significativo por trombosis. ¿Cuál es el peso de la evidencia? Lamentablemente existe poco apego a las guías de práctica clínica, existe muchísima información en la literatura. En México existen las guías de práctica clínica emitidas por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, que sesionan aquí al lado, no en este momento, pero sí al lado. Y ellos también, trabajamos junto con ellos para la emisión de las clínicas, pero en la literatura hay infinidad de guías clínicas para el manejo del evento hemorrágico agudo en la paciente obstétrica. Sin embargo, no hemos logrado impactar. ¿Por qué no logramos impactar? Porque hemos recaído en la responsabilidad del médico, de quien otorga la atención médica, y nos olvidamos del sistema de salud. Y este amarre entre lo que tiene que ser el sistema de salud y el médico, resultan fundamentales cuando estamos tratando la hemorragia obstétrica. Y les doy un ejemplo muy sencillito. En un hospital de la Ciudad de México, desde hace 18 años, no ocurre una sola muerte materna, una sola. Usted va a decir, bueno, ¿qué de especial tiene? Ah, bueno, que cuando se analizó esta información en su tiempo, ellos dijeron, está bien, organicemos bien a nuestros servicios clínicos y hagamos prácticos a nuestros médicos. Y entonces, el manejo del evento hemorrágico no lo atiende el ginecólogo, lo atiende de primera instancia el anestesiólogo, y de segunda instancia los especialistas en terapia intensiva. Y se armó la red. Por ejemplo, y nada más doy un solo ejemplo, porque toda la estructura es muy compleja, ¿qué es lo que hizo la gente de Banco de Sangre? Ah, bueno, los de Banco de Sangre, a lo que ya dice la autoridad, donde dice que debemos tener un sistema de entrega de unidades programada, que se da en dos horas, o una de urgencia, que se da en 15 minutos, se desarrolló la urgencia extrema. Toda una organización donde se entrega la unidad, se hace contacto telefónico, en ese momento se saca la unidad que está previamente seleccionada del refrigerador, son cuatro unidades ORH negativo, se suben directamente al campo quirúrgico, a terapia intensiva, y es el tiempo que tardan de agarrar la unidad del Banco de Sangre y entregarla en el quirófano. Dos minutos. ¿A qué le da tiempo? Al que el cirujano, al anestesiólogo y al intensivista, ya tengan el acceso vascular. Y si es un problema posquirúrgico, ya está presente el segundo equipo. Ya está presente. Ya no intervino el mismo cirujano. Intervino el segundo equipo. Obviamente, eso permite que todo lo que se refiere al manejo de hemodilusión que antes veíamos que caía en responsabilidad del anestesiólogo, ya no lo vemos. Bueno, sí lo vemos, pero está muy atenuado. Pues claro, no podemos evitar que de repente veamos 1.500 o 2.000 mililitros de solución pasados en las primeras media hora, pero bueno, eso ha atenuado. Para poder llegar a tener este servicio de urgencia extrema, se tuvo que poner de acuerdo todo el mundo, desde la parte del laboratorio para hacer pruebas de compatibilidad, hacer todo un procedimiento para cómo se tenían que entregar las unidades, porque se entregan con algunas limitantes en términos de identificación, la actividad que hace la enfermera en piso, lo que tienen que hacer los directivos para saber que se generó una unidad que se fue sin pruebas cruzadas. Se fue sin pruebas cruzadas. No quiere decir que no se hagan, pero se transfundió sin pruebas de compatibilidad, como en la televisión. Pero existe todo un procedimiento atrás que dice, está bien, yo te entrego la unidad, pero tú entrégame las muestras del paciente. Y en lo que me entregas las muestras del paciente, pues yo hago, ya puedo hacer las pruebas de compatibilidad, y mientras ya ubique mis unidades o RH negativo, ya después puedo utilizar las O positivo que se requieran. Trombosis. Tres diapositivas últimas. Por favor, el papel del hematólogo es fundamental para el diagnóstico de trombosis durante el embarazo. Es fundamental en los pacientes con síndrome de Held, sobre todo en este último caso que tuvo un síndrome antifosfolípido primario. ¿Por qué? Porque sabemos que la presencia de trombosis tiene mucho que ver con los grupos de edad y tiene mucho que ver con el trimestre del embarazo. Esto, sabemos que el pico de incidencia de la enfermedad trombólica es en el puerperio inmediato, junto con, o coincidente con, la hemorragia obstétrica que también se presenta en estas condiciones. Yo les decía hace rato que cuál es la evidencia que tenemos que para el paciente que tiene un evento hemorrágico agudo por síndrome de Held también se trombose. Aquí les doy los reportes de la literatura, esto es derivado de las guías británicas, y lo que está marcado en rojo, con los círculos rojos, se refiere a los factores de riesgo más relevantes. Por ejemplo, para el desarrollo de enfermedad trombólica venosa posparto, aumenta 24 veces el riesgo de trombosarse cuando se tiene el antecedente de una trombosis previa. Ah, esa información ya la sabíamos. También ocurre para el caso de la trombombolia pulmonar, de haber tenido un evento trombótico previo, aumenta 56 veces nada más el riesgo de tener una trombombolia pulmonar en ese embarazo, pero si las pacientes fueron transfundidas durante el embarazo, durante el parto, el riesgo de tener una enfermedad trombólica venosa en este evento es casi de 8 veces, y para el caso de la trombobolia pulmonar es casi de 5 veces. No es que la transfusión directamente cause la trombosis, no, son factores asociados. Hablamos de paciente en graves condiciones clínicas que nos vemos obligados a transfundir. Lo que hoy sabemos es que parte del manejo farmacológico de la hemorragia, en caso concreto del factor séptimo recombinante, lo único que nos hace es cambiar la moneda. Detiene el sangrado, sin duda alguna, pero aumenta la trombosis vascular cerebral y la trombolia pulmonar. Entonces tenemos que cambiar las monedas, tomar una decisión, y eso compete exclusivamente al hematólogo. La mejor evidencia que tenemos es este registro mexicano de trombosis cerebral, que está activo, donde vean ustedes en qué edad se han reportado los pacientes en este registro mexicano, casi la mitad se refiere a mujeres que estaban en el puerperio, aunque algunas de ellas estaban embarazadas. El encontrar enfermedad tromboembólica en nuestra población es muy común, la población de mujeres en el embarazo o en el perperio complicado, es muy común encontrar la enfermedad tromboembólica y esto debe constituir, sin duda alguna, en un foco de alarma para la atención obstétrica que nosotros estamos dando. Termino mi diapositiva nada más insistiendo, ya llevamos algunos años trabajando en el ámbito perinatal, 30, 30 años, no son muchos, pero la experiencia me dice que este es un campo donde el que no cae, resbala. Es un campo terriblemente difícil, la hematología de la embarazada, el feto y el recién nacido, es un campo inexplorado, donde la experiencia o el sujeto más experto puede resbalar debido a las condiciones altamente cambiantes que existen en esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baptista, por darnos un panorama tan completo y complejo del síndrome de HELL, que para, creo yo, la gran mayoría de los hematólogos, este, el panorama es desconocido y muchas gracias por enseñarnos toda su experiencia en relación a este problema. Hago entrega de constancia por la participación. Bueno, mientras se disponen para realizar sus preguntas, yo quiero preguntar al doctor Baptista en relación al tercer caso de la paciente joven que al principio no presentó los... ¡Gracias!